Soy Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Lavañino, que lleva preso más de 15 años en una prisión de Estados Unidos. Actualmente está en Ashland, Kentucky. Ramón estaba en Estados Unidos tratando de evitar muertes, no solo en Cuba, sino también en Estados Unidos. Gracias a su labor, se evitaron muchas acciones terroristas que podían haber causado mucho sufrimiento a personas en ambos países. Cuando los cinco fueron procesados, lo hicieron en la única ciudad de los Estados Unidos que no podía albergar a un juicio de esta naturaleza. Porque ellos eran cubanos que defienden a la Revolución Cubana, que protegían a su pueblo de acciones terroristas preparadas en esa ciudad. Después, en el mes de diciembre del 2001, fueron condenados a las condenas más altas que se les podía imponer. Inmediatamente empieza un proceso de apelación en el que los abogados de ellos se quejaban y argumentaban todas las irregularidades que ocurrieron en ese juicio. Y fue en el año 2005 donde se tuvo una decisión histórica en el caso de nuestros familiares. Porque los tres jueces que interesaron el caso en un seno circuito de apelaciones de Atlanta, después de hacer un exhaustivo análisis de la situación que se había presentado en este caso y de todos los puntos apelativos presentados por los abogados, dictaminaron que la sede no había sido la correcta, que en Miami nunca se debía haber hecho ese juicio, y ordenaron a la Corte Inferior la revocación de las condenas y la realización de un nuevo juicio en cualquier otro lugar que no fuera Miami. Estos más de 15 años han sido muy duros para mi familia. Ramón no ha podido verme embarazada, no ha podido estar en los nacimientos de nuestras hijas. Por supuesto que tampoco los ha visto crecer. Lisbeth, la más pequeña, tiene 16 años y desde que tenía un año su papá ha estado preso. Laura ya tiene 21 años, no recuerda cómo era su padre antes de caer en la prisión. Cada vez son más lejanos esos recuerdos. Ahí va. Sí, 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 porque tiene que... Nos encontramos con otra emisión de Cartago. Le hemos pedido el estudio a los amigos de Metro, que amablemente nos han facilitado estos minutos que vamos a compartir esta emisión en un lugar que obviamente nos hace sentir muy cómodos, como es menester en nuestro trabajo, que tratamos de crear siempre un ambiente en el cual haya la mayor disponibilidad para intercambiar miradas y opiniones que tienen que ver con la realidad que nos agobia, pero que podemos transformar, indudablemente. Hoy, en esta emisión, en los estudios de Metro, le estamos robando tiempo a Sandra, que creo, si no me equivoco, Sandra ha estado en casi todos los espacios de Cartago, que hemos estado con la media hora, los estudios, todo, y hoy tenemos que encontrarnos, primero por la urgencia siempre de la búsqueda de justicia, que es un detalle que nos acompaña en el programa desde que arrancamos, la imagen permanente de Carlos, del maestro. Pero, por otro lado, porque los tiempos políticos hoy han marcado, en un lapso de menos de dos meses, un avance, diría, entomológico de la impunidad que es sorprendente. En poco tiempo, el sobreseimiento, en poco tiempo, esta cuestión hace horas que nos sacamos de enterar lo de Poblete. ¿Cómo empezar a armar ese rompecabezas para ver qué caminos hay que empezar a recorrer para luchar contra la impunidad en Neuquén Capital? Bueno, por un lado, agradecerte a vos, Pablo, por la invitación, por todos estos años que hemos venido haciendo estos programas, que hayan seguido de cerca siempre, cada instancia, que nos ha convocado, digamos, el pedido de justicia. Y, bueno, agradecerle a los compañeros de acá que nos prestaron este lugar también, que los queremos mucho. Y, no, bueno, qué sé yo, estamos así, mi familia con una gran indignación. Hablo de Camila, de Ari, que ya son mujeres, mujeres que tienen 22 y 17 años, que han pasado toda una adolescencia cruzada por la lucha por el pedido de justicia completa. Y que saben que, bueno, que ha sido muy difícil, porque, rebobinando un poco, en los primeros meses, digamos, en el primer año, todos los meses, marchábamos los cuatro pidiendo justicia. Desde un principio, y antes de que fuera condenado Darío Poblete, el autor material, nosotros ya sabíamos que había sido parte de una decisión política el asesinato de Carlos. Es decir, sabíamos porque... nos lo hizo notar el mismo Jorge Omar Sovich, ¿no? Si ustedes recuerdan, al tercer día del asesinato de Carlos, pareciera hasta una cuestión bíblica, ¿no? Al tercer día, fue en las Pascuas del asesinato de Carlos, Sovich salió a decir que él era el responsable de lo que había ocurrido en Arroyito, que era el, digamos, el funcionario que estaba a cargo, digamos, de las órdenes de ese operativo, y que si lo tenía que hacer nuevamente, lo haría, ¿no? Eso fue... Nosotros lo tenemos filmado, lo tenemos grabado, está ya documentado. De hecho, en el juicio se mostró, ¿no? Sí, se mostró en el juicio. En realidad no... Gustavo Palmieri, mi abogado, le hizo como una llamada de atención en función a esos dichos. No se mostró ese momento. Ajá. Lo que sí se hizo ahora, que fue el 16 de junio pasado, en la absolución a Sovich, de parte del juez Muñoz, donde se analizaba las responsabilidades con respecto a Plaza Winkel, que fue... En 2006. En 2006, la causa de Zona Liberada, donde estuvo en su máxima actuación el doctor Ricardo Mendaña, es decir, conjuntamente con Gustavo, pero que, bueno, yo presencié justamente este primer paso de estos meses que decís vos, justamente, en donde empieza a transcurrir una vertiginosa decisión política de cerrar el círculo de impunidad en forma completa. Es decir, que lo que nosotros pedimos tanto que fuera llegar a la justicia completa por el máximo de las responsabilidades, se volvió justamente lo contrario, que es que la justicia ampare, sea cómplice y absuelva de todo tipo de responsabilidad a todos estos personajes y, bueno, en estas últimas horas hasta el mismísimo Poblete, ¿no? Dándole privilegios, ¿no? A mí me llama la atención, tampoco es adrede, pero si da para que nos ayude a analizarlo, se agarra el síntoma de lo de la Zona Liberada, ¿no? Que él queda suelto culpa a cargo. Después quiero analizar también con vos qué es lo primero que hace Sovich es ir a dar un discurso. Incluso habló de vaca muerta, ¿no? Después viene lo de la absolución de todos los policías. Son 15 policías. Entre ellos uno que estaba vestido de civil, que es Matus. ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Basta! ¡Somos la maestra de sus hijos! Que la misma fiscalía pidió en el mismo, en esta audiencia, pidió que se lo absolva de un hecho menor, que fue que le pegara a un compañero con la culata de su arma. La misma fiscalía pidió que se lo absolviera de ese delito. que en realidad hasta podríamos llegar a decir que un personal de la policía vestido de civil en el lugar, que es el que está filmado, que todo el mundo lo vio, que apunta contra un auto. Que se está yendo. Sí, con la itaca que lo hace y apunta al auto. Ese, que es Matus, fue pedido por la fiscalía que se lo absolva de un delito menor. Es decir, que era el único que quedaba imputado, pero ni siquiera la defensa tuvo que decir nada. El fiscal salió a defender a... El nombre del fiscal, ¿me lo recordás? Fuentes. Fuentes. Después tenemos la elección interna, ¿no? Que Zapag se reacomoda con todos los alfiles de Sovich, ¿no? Sí. Fuentes, Gutiérrez, no hay que olvidarse que la historia política... Lara. Lara, ¿no? La historia política de quienes hoy estarían comandando el partido provincial nace con el sovichismo. Sí. Son gente de sovichismo. Y hace horas con la cuestión de Poblete. ¿No? Que, para que nos metas en el tema, lo devuelven a Zapala. Sí, hubo una audiencia ayer en la cual el abogado de Simo, perdón, de Poblete, Simons, ese abogado que estuvo durante el juicio del 2008, ese descerebrado, pidió, digamos, que fuera trasladado, ya sea por el derecho que tienen los presos o los privados de la libertad, que acá no entramos en discusión en el derecho que tiene el preso, sino en el derecho que tiene Poblete, un preso que tiene privilegios, un preso que en la alcaldía de la ciudad de Zapala salió más de 20 veces con la autorización, con el aval de las autoridades del correccional de Zapala. Nosotros, a ver, si rebobinamos la historia de la prisión de Poblete, Poblete primero fue a la unidad 11, en la que está actualmente, provincial. En la unidad 11 se lo vio haciendo requisas, por eso se lo deriva para que los amigos entiendan, la unidad 11 es una de las peores prisiones del país, la que está llena de vejames, hasta leptopirosis han encontrado. Él cuando ingresa, es donde mataron a Cristian y Bacetta, a Cristian y Bacetta, han violado presos, hay un ensañamiento con los internos. Cuando entra Poblete, no entra como reo, es uno más de los que les pega a los presos. Exactamente, y está en una casita de pregreso donde compartió conjuntamente con Salas, el asesino de Brian, y con otros dos policías que habían violado a un agente policial. En realidad, esto es la historia de lo que se está permitiendo, ¿no? De lo que se le está permitiendo... ¿Y ahora volvería a Zapala de donde antes salía a pasear? Sí, de donde él salió más de 20 veces, que es lo que hemos podido corroborar, es decir, que si corroboramos 20, pudieron ser 40, así les digo. Ahí fue cuando se fue fotografiado por Bruno Tornini, que también por lo cual estoy bastante preocupada, porque este fotógrafo fue echado hace... Horas. Horas, hace unas semanas. Creo que fue la semana pasada lo echaron del diario al que él trabajaba, al que le aportó estas fotos, ¿no? No sé si tiene relación o no, porque yo no tuve oportunidad de hablar con Bruno, pero resulta un poco sospechoso todo esto, que a él lo hayan echado y que, digamos, Bruno vive en Zapala, su familia vive en Zapala. Me parece que también es poner en riesgo a esta familia, que hizo un trabajo periodístico serio y que fue fundamentalmente, digamos, la prueba para salir a denunciar la salida de Poblete, ¿no? Fue, digamos, fue lo fundamental para que nosotros pudiéramos identificar que el tipo salía, ¿no? Yo, en ese momento, en el 2012, fui a ver a la ministra Garré y estuve con la señora Camaño. Estuvimos hablando del tema del traslado a la unidad federal es decir, que fuera llevado a la unidad 9. Ellas me dijeron que no había ningún tipo de inconveniente, es más, tuvimos contacto directo con el ministro de Justicia y nunca había habido ningún tipo de inconveniente en que él entrara. De hecho, Poblete llega a la puerta de la unidad 9, pero él no acepta hacerse la requisa, la requisa, no, ¿cómo se llama? Lo psicológico, digamos, el análisis psicológico y el físico y demás, se niega. Y ante eso parece un hecho medio raro, medio turbio, que yo realmente quisiera saber qué pasó ahí, no se ejecuta esa orden, ¿no? después, bueno, Simons empieza a hacer esto de justamente apelar por los derechos del preso, por los derechos de estar cercano a su familia, yo la verdad que no me voy a meter en la discusión, que lo hagan los abogados del derecho sí, el derecho no, lo que sí sé es que Poblete tuvo derechos que no ha tenido ningún preso jamás en esta provincia, yo estoy a favor de los derechos de los presos, pero Poblete tiene que tener una prisión acorde a la condena, es prisión perpetua, es peligroso, es decir, que tiene que ser una cárcel de alta seguridad y no tiene que tener privilegios, cuando nosotros hablamos de, digamos, los homicidas, los dictadores, los genocidas, hablamos de cárcel común, en este caso tenemos que hablar exactamente lo mismo, cárcel común para Poblete, es decir, acá no tiene por qué estar en un lugar, porque esta es la realidad de la familia de Poblete, están las lajas, lo quiere ver, las lajas a Zapala, porque tampoco las lajas a Neuquén tiene tanta... No, no es el tema de discusión, claro. El tema es que él salía a caminar. Claro, salió a caminar y parece ser que esta justicia de Neuquén lo premia y lo premia por algo, porque evidentemente hay una orden de cerrar este ciclo de impunidad, es decir, empezamos con la absolución de Sovich en la causa de Plaza Wincol. ¿Querés que lo hacemos en el otro bloque, hacemos todo el repaso para meternos bien en el tema? No se vayan, seguimos en Cartago con esta emisión especial junto a Sandra Rodríguez. Ya venimos. Ya venimos. Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de Junio RELIX El homenaje patagónico a Pink Floyd presenta en General Roca El lado oscuro de la luna. Lunes 13 de octubre 21 horas en el CEMAR Anticipadas Hugo Pilchas Tucumán 758 RELIX Vuelve a Roca Metro De Uquén 90.3 El homenaje patagónico El homenaje patagónico El homenaje patagónico El homenaje mató